Música Me fui a la fiesta un día, en mi cabello montado Me fui a la fiesta un día, en mi cabello montado Pero no me había fijado, que mi perro me seguía Para ver si acaso volvía, me dejaron de lo deseo Matigado, lo siguió, subiendo y bajando puertas Por fin llegaba a la fiesta, el perro estaba aquí Ay, por fin llegaba a la fiesta, el perro estaba aquí Y estando en aquel lugar, donde habían buenos y malos Y estando en aquel lugar, donde habían buenos y malos Y se hicieron metido el chale Y hizo a mi perro pegar, porque este empezó a ladrar Cuando él lo molestó, el caballo se asustó Y estando en aquel festín, pasamos la becaín El perro estaba aquí Ahí pasamos la becaín El perro estaba aquí Y mientras yo improvisaba, mi música campesina Y mientras yo improvisaba, mi música campesina Al pecado en tu destina, aquel perro te rodeaba Cuando él le causaba, el gran pecado recibió El caballo, mi caballo, y ya lo comprendí Salimos pronto de allí, el perro y el caballo Ay, salimos pronto de allí, el perro y el caballo Y en mi consella de parte, y cuando yo atras miré En mi consella de parte, y cuando yo atras miré Con mucha pena observé, que mi perro se iban confiando Un amigo iba pasando, cuando un caballo me ayudó El caballo lo ator miró Y gracias al campesino Y seguimos el camino, el perro y el caballo Ay, seguimos el camino, el perro y el caballo Y seguimos el camino, el perro y el caballo Y seguimos el camino, el perro y el caballo Y seguimos el camino, el perro y el caballo En fin a casa llegamos, el perro y el caballo El caballo, el caballo, el caballo A pesar de que vive en Nueva York, nos visita todos los fines de semana Aquí, a la ciudad de Yesisir, el señor Julio Madera Él le gusta su música con peste La ha practicado toda su vida y también canta música popular Gracias Julio por compartir tu talento aquí en esta ciudad En el Baté de Israel, la ciudad de Yesisir Gracias, y gracias a José Givera, Luceo Y a David Pérez, y a Pascual Y a Remo Gracias